En la conferencia de prensa matutina esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, entre otros temas, que en el caso de la salud, su gobierno le va a cerrar el paso a la calumnia y no permitir la máxima de lampa del periodismo con aquello de que lo que no mancha tizna. Se refiere, pues, al presidente, a estos casos que los medios de comunicación, como este, pues denunciamos insistentemente o cuando tenemos las pruebas en las manos de que algo no está pasando bien o no está pasando como él dice que tiene que pasar desde la conferencia de prensa matutina. Pero vamos a escuchar la advertencia del presidente. En el caso de salud, porque tenemos que ir cerrándole el paso a la calumnia y no permitir la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna y que palo dado ni Dios lo quita. No, no, tampoco es Maquiavelo que el fin justifica a los medios. No, tiene que haber ética, la política como imperativo ético y lo mismo el periodismo. Por su parte, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, afirmó que no el gobierno de la República y la Secretaría de Salud no está desplazando culpas hacia un inocente agente privado ni tampoco hacia funcionarios del sector salud en referencia al tema de los señalamientos que han hecho en días pasados sobre el laboratorio PISA y en concreto al director del Hospital Infantil Federico Chávez en la Ciudad de México contra quien el presidente ayer anunció el inicio de una investigación por ser presumiblemente parte del problema al boicotear el sistema de abasto de medicamentos. El subsecretario López-Gatell esta mañana dijo que el criticado esquema de compra centralizada de medicamentos está dando buenos resultados y garantiza que los medicamentos vayan a estar en los hospitales a tiempo y en forma y por eso aseguró ya no hay desabasto. Ha sido las compras centralizadas y contrario a lo que quienes nos critican piensan, nos ha permitido ser más eficientes precisamente porque hoy existe un mecanismo de apoyo, de solidaridad entre las instituciones del sector. Las compras centralizadas lo que nos han permitido es que todo el sector salud y la enorme mayoría de los sistemas estatales de salud nos sumemos a un mismo esfuerzo y cuando existe una posible insuficiencia de medicamentos o cualquier otro insumo para la salud en alguna institución podemos reemplazarlo. Y bueno, mientras pasaban algunas horas apenas de, bueno no horas, algunos minutos de la declaración del subsecretario y del presidente López Obrador en Palacio Nacional, a unas cuantas cuadras de ahí, padres de familia de niños con cáncer pero ahora del hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, salieron a las calles, concretamente al circuito interior para manifestarse, bloquear el tráfico vehicular y protestar una vez más por falta de medicamentos para el tratamiento de sus hijos. Dicen los manifestantes, siempre hace falta algo, siempre hay un medicamento que no está completo, así que pues escuchamos justamente la voz de una de las, de uno de los niños, es una mamá que da su testimonio de qué fue lo que pasó, qué los obligó a salir a la calle. Se la han puesto por falta de medicamentos. ¿Qué es lo que te dicen las autoridades de la raza? Nos dicen que hay que esperar, que van a llegar en cualquier momento y van llegando muy tarde. Se supone que ese medicamento, L-Aspareguinaza, se debe de poner antes de las 12 y llega después de las 12. Entonces, este, o sea, no es el único que falta. Ahorita el problema es ese, pero siempre falta uno, siempre tiene que faltar un medicamento. Hasta aquí el tema de medicamentos. Seguimos dando atención y seguimiento a estos temas en la Ciudad de México y en el interior del país.